Hoy vamos a ver la película de Universo Vete, la película Vete Studios Cartoon Vete Vete Mamá Vete Creador Mister Vete Universo Vete, la película Universo Vete, cancelada Bue, ¿por qué siempre toca el trabajo? ¿Por qué llama el jefe? Hola Vete, le queremos informar que Universo Vete ha sido cancelada Tiene su día libre Ay, qué bendición, voy a caminar Hola No me digas No lo molestes, a vete ¿Qué me dijiste? No, 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 nada, nada, nada Ven para acá No, no, bueno, bueno, ya, 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 no, no, no Pero qué pu... ¡Jejejeje! ¡Mira, hijo de la pedra! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Mister Fuerza, ¿qué te pasa? No entiendo Días después ¡Me arruinaste todo! ¡Ven para acá, vete! No, no, no Ah, mira, recién llegas No, no, no Mira lo que voy a hacer con tu amigo Tengo una rara obsesión por el color verde y las serpientes Mira esto ¿Qué me dices? Valiste queso No, 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 no No me mates Vas a valer Que eso, hijo de la mina Muy bien, creador Nos salvaste Bueno Y todos preguntan ¿Qué me ha pasado con Mister Fuerza? Cárcel En la cárcel Mister Fuerza ¿Por qué estoy en la cárcel? Porque lo quería matar a mi ídolo, vete Yo también voy a cobrar venganza cuando salga de aquí Ah, bueno Fin Universo, vete La película Espero que les haya gustado este gran material de premio Porque Todos me dirán No, no saquemos nueva película de Universo, vete Así que Like si quieren segundo secuela Así que Bye, bye No, 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 no No, no, no Gracias.